Un día le ofrecí mi amor y lo acepto Por la tarde salíamos juntos a caminar En la mano muy feliz me ilusionó Pero un día agarro camino y me dejó Qué mala fuiste conmigo amor Engañándome que yo era tu vida Me traicionaste todo ese tiempo Y yo sin saber que ya salía con otro Un día le ofrecí mi amor Y lo acepto Por la tarde salíamos juntos a caminar En la mano muy feliz me ilusionó Pero un día agarro camino y me dejó Qué mala fuiste conmigo amor Engañándome que yo era tu vida Me traicionaste todo ese tiempo Y yo sin saber que ya vivía con otro Adiós amor Adiós amor Adiós amor